Música Una buena alimentación es fundamental en cada etapa de nuestra vida. Para los adultos mayores la dieta tiene que ser diferente, una que sea de fácil absorción. Con el adulto mayor hay dos cosas fundamentales, bueno hay muchas, pero digamos vamos a mencionar dos. Una que como muy frecuentemente su capacidad para consumir alimentos se ve disminuida, tenemos que hacerle varias comidas a lo largo del día. Entonces no podemos brincarnos el desayuno, algo a media mañana, el almuerzo, una merindita en la tarde, la cena y en algunos casos dependiendo de la hora que se acuesten podemos darles una colación nocturna, o sea lo que llamamos un atolito o un té o alguna cosita de ese tipo. Los grupos de la tercera edad necesitan ingerir proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. No podemos esperarnos a que el adulto mayor diga que tiene sed, porque esa capacidad de sentir sed se va disminuyendo con los años. Entonces cuando el adulto mayor dice que tiene sed ya tiene algún grado de deshidratación. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que esté consumiendo líquidos a lo largo del día, idealmente que no sean azucarados, que no sean bebidas gaseosas, ni jugos de tarro, etc. Y con respecto a los alimentos que deben de estar presentes, en realidad igual que con el adulto, todos los grupos de alimentos. Les estoy hablando por ejemplo de carbohidratos, lo que nosotros conocemos como harinas, arroz, frijoles, tortillas, macarrones, pan, no todos en un mismo tiempo de alimentación, pero sí tienen que estar presentes en la alimentación del adulto mayor. Para los adultos que sufren diabetes también es necesario realizar algunas modificaciones en las comidas. Cuando el adulto mayor está acompañado de algún familiar, es muy importante ese diálogo y esa comunicación. ¿En qué sentido? En el sentido sobre todo de evitar el tratar al adulto mayor como un niño. ¿Por qué le menciono? Porque a veces el adulto mayor tiene todos sus dientes y puede masticar cualquier alimento, pero por solo el hecho ya de ser grande, pensamos que hay que darle papillas y licuados y solamente sopitas, etc. Y eso al final de cuentas puede generar más bien un deterioro en la parte emocional del adulto mayor. El sentirse prácticamente relegado como un niño cuando en realidad está con todas sus capacidades. Durante esta etapa también se debe tener una buena comunicación con nuestros abuelos, con el fin de enfrentar poco a poco los cambios en la vejez. Con frecuencia nosotros pensamos que el adulto mayor es normal que empiece a comer muy poquito, porque sus necesidades de energía y de nutrientes van disminuyendo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque algunas veces confundimos. Entonces el adulto mayor empieza a comer menos, pero es porque tiene un problema a la hora de masticar, porque le faltan piezas dentales, porque tiene prótesis, pero tal vez no está bien adecuada y de esa manera cuando come los alimentos se le hace difícil. Puede ser también porque acuérdemos que el adulto mayor tiende a producir menor cantidad de saliva y eso hace dificultoso el masticar y el deglutir los alimentos. También conforme avanzamos en edad empezamos a perder el olfato. Entonces si no hay buen olfato, la comida pierde gusto y eso hace que disminuyamos también la cantidad de lo que están comiendo. En medida en que vamos envejeciendo también necesitamos seguir consumiendo calcio para reducir el riesgo de sufrir osteoporosis. En nuestros tips de salud les presentamos estos consejos para ser un adulto mayor saludable. 1. Practicar la caminata 2. Tome bastante agua 3. Visite al médico 4. Y por último tenga una dieta saludable 5. Otros tips de salud la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!